¿Tú has visto ovnis? ¿Yo? Sí. En Chilca. Yo he visto. ¿De verdad? ¿Lo has visto real? No. Yo he visto. Yo también siento que he visto. Estas son las de en serio. ¡Guau! Estas deben ser ovnis realistas. Y grité, todavía no me lleven, no estoy lista. ¿Gritaste eso? Ok, Yeli. Ok, todo bien. Mi papá me llevó ahora en pantaleón. O sea, no puedo decir esto. ¿Pantaleón y la visita? Sí. ¿Ya? Y era muy chiquita cuando la di. Muy chiquita. Y era muy incómodo ver la pantaleón con mi papá. No entendía nada, ¿no? Y de luego no me explicó nada. Alguien se pega después que está mirando esto y Salvador también, sintiéndose unos viejos del infierno. Bueno, yo no creo decir que sí. Salvador está maravilloso en la película. Sí, qué lindo que está. Pero, Torre, discúlpeme si te vi de pequeña. Si fueras insecto, ¿qué insecto te gustaría ser? Una abeja. Yo chanchito de tierra. Lindo. ¿En serio? Sí. Me encanta. Yo vi una vez parir a uno. ¿De verdad? Sí. En un cofre de mi abuelita. Es increíble. ¿En un cofre de la abuelita? Comenzó a parir y daba un montón de chanchito. Era increíble la cantidad de... ¿Cuántos? Un huevo. ¿De qué animal estás hablando? Del chanchito de tierra. Ay, perdí, perdí. Lo conozco, lo conozco. Lo que viene lo devuelves al jardín. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Alegría, alegría, 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 alegría! ¿Por qué estamos celebrando? Porque ayer se estrenó Soltera Codiciada 2. ¡Dos! ¡Bien! ¿Y quiénes están en el elenco? Están Karina Jordán. ¡Bravo! ¡Karina! ¡Internacional! ¡Bien y Reategui! ¡Bravo! ¡Bien y Eli! Gisela Ponce de León. ¡Bravo! En la dirección... ¡Carlos! ¡Carlin! ¡Bravo! En la dirección, Johanna Lombardi. ¡Bravo! En la producción, Pinky en It Campos. ¡Bien y su cuento! A partir de... ¡Y en el guión! ¡Maria José Osorio! ¡The Real Sorter! ¡The Real Sorter Codiciar! ¿Qué tal? ¿Ya vieron la película? Ya la vimos. Ayer se estrenó. ¿Qué tal? ¿Ha ido bien, no? Sí. Bueno, vamos un día. Sí. Pero esperemos que le vaya muy bien porque es una película muy bonita. De verdad. Es una película muy bonita y que la 1 fue muy vista, continúa en Netflix, está súper bien, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Quién quiere hablar? Karina. ¿Quién quiere hablar? Espérate, yo me estoy despertando porque como comprenderás, hacerle como lograr que una película salga es mucho esfuerzo y hay que como mandar el mensaje a la gente para que la vea, entonces estamos un poco mayores. Ok, escúchame. Pero de la 1 a la 2 estamos mayores. Ajá. Hemos crecido. Sí, hemos crecido. Y en la primera historia de Sortera Codiciada era esta mujer, ¿no es cierto? Esta chica joven publicista. Joven publicista. Joven publicista que trabajaba en una agencia de publicidad. Con un jefe particular. Maltratado por un jefe particular, pero que tenía ganas de escribir. Sí, tenía ganas de escribir y estaba buscando como inspiración y también seguridad en sí misma para hacerlo hasta que finalmente, para todos los que han visto la película, como bien saben, a partir de una experiencia personal de desamor, ella coge valor para escribir sobre sus propias cosas y le va muy bien. Y en esta segunda entrega, ¿sí puedo decirlo como? Sí, en esta segunda entrega. En esta segunda entrega. En esta segunda entrega que se estrenó ayer, si me gusta que sea entrega. Ayer entrega. Ella le ha ido muy bien, ha sacado su libro como terminó la primera y luego ha pasado a la pandemia. Y se ha ido a refugiar en la casa de sus papás. Ok. Norma Martínez y Salvador del Solar. ¡Bravo! Hermosos papás. Hermosos papás, familia, ideal. Está ahí pues en la casa de sus papás. Le hacen la comida, tiene su cuartito de niña. Está comodita. Está comodita. Está ahí como, ahí, con sus papás. Entonces se ha quedado. Pero. Pero. Pero cosas pasan. Tiene que volver a Lima por circunstancias de la vida. ¿Dónde vivían los papás? En Arequipa. ¡Saludos a Arequipa! ¡Así es! ¡Saludos al público que nos está viendo en Arequipa! En Arequipa. ¡Claro! Sí, en Arequipa se hace un montón de toda la parte familiar de María Fé. Y. Lo que quiero hablar sin spoilear de la película es que esta segunda entrega. ¡Me encanta la segunda entrega! ¡Un aplauso para la segunda entrega! Ayer fue la segunda entrega de Solterra Codiciada. Por supuesto, en esa segunda entrega. Esta película es más personal. Es más. Ahí hay mucho más. Mucho más. Dios mío. Es que estamos. Es una segunda entrega. Hay más corazón involucrado. En el sentido que es más personal la historia. Entonces. Estamos súper ritualizados. Estamos en función a contar esta historia hermosa de Majo. Y creo que es. ¿Tu personaje cuál es en esta segunda entrega? En la misma. En la misma. En la misma. En la primera entrega. Sí, digamos que no ha cambiado de nombre ni de personalidad. Se llama. Se llama Caro. Ok. O Carolina. Pero nunca Caro Carolina. Pero aquí. Si hay un cambio de nombre. La muñeca de copina. La hermanita de papá. Hay un cambio. Aquí. Hay un cambio de nombre. Aquí se llama también. A veces me voy a llamar Regina. Yo quise ponerme Regina al cover solo por diversión. Pero me dijeron no digas al cover solo de Regina. Así es. Pero hay que respetar. Hay que pedirle permiso. Pero en esta segunda entrega le dicen Regina en diversas ocasiones. Le dicen Regina solo por diversión. Ok. ¿Y tu personaje es? Natalia. Natalia. El mismo de la primera entrega. Málaga. Exactamente. Natalia Málaga. Exactamente, pero en su juventud. Se llama Natalia Málaga. Se llama Natalia Málaga. Ajá. Sí, su apellido es Málaga. Pero no tiene nada que ver con la entrenadora de volei. No. No. No tiene nada que ver con su disciplina. Su disciplina tiene. Como ella. Claro. Tiene la disciplina. A veces carajea también a tu personaje bastante. A tu personaje a veces hay que carajearlo un poco. Sí. Es un poco despistadita, ¿verdad? Yo recuerdo que los personajes nos encontramos. En su entrega. Convergemos en esta segunda entrega que se ha estrenado ayer en un puesto de venta de cosas orgánicas. Acá la señora tiene su negocio. Es una fe. Salúdale porque Caro, Carolina. Regina. Regina. ¿Cómo se llama? Está listo, ¿ah? ¿Qué sienten? Está más rica. Éxito. Éxito para sorcer. Éxito. Paz. Paz. Sientes que viene aún más. Siento que viene. Siento. Tiene el sabor de la novedad, la pureza. La pureza de la vida. Claro. Me encanta. En esta segunda entrega, mi personaje ha enraizado un poquito más. Antes era muy etérea y muy en su nota y ahora la chica tiene un negocio. Sí. Y vende queques. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La pastel. El negocio se llama la pastel. Por supuesto. Si está buscando un nombre, no lo tomen porque lo voy a patentar. En todas las salas del Perú, además, soltera codiciada 2. La has visto y ¿sabes qué? Ayer, miren, miren cómo es la curiosidad. No, salme ya. Ayer estaba yo en la calle y un señor se me acercó y me dijo, estaba con su hijo, y un señor se me acercó y me dijo, acabo de ver soltera codiciada 1, eso ha sido antes de ella. ¿La primera entrega? Soltera codiciada 1, la primera entrega. Y me ha divertido mucho la película, me encantó. Y yo le dije, bueno, ya se grabó la 2, sin decirle cuándo se estrenaba porque no lo tenía claro. Ahora lo tengo claro. Bravo, salud por eso. Salud. Está más rica, a ver, fíjate. Uf, le veo novedad. El agua es vida. Yeli, ¿cuánta plata has gastado hoy? ¿Oye, gastado? Sí. ¿Cuánta plata he gastado hoy? En el almuerzo. En el almuerzo está caro. En el almuerzo es carísimo, el almuerzo y un remarket, ¿para qué vamos a decir? No nos está auspiciando, ¿para qué lo vamos a decir? Muy sobrevalorado. Muy poco puré. Muy poco puré, unas verduras. Sí, como una franquicia, una franquicia. Una franquicia, no vamos a decir. ¿Para qué decir? ¿Las tres han ido? Sí, muy caro, pero ¿sabes qué? Salíamos en un lugar. Uy, ¿qué? Y termina. ¡La, la, la, la! ¡Ah, ya! ¡Muy caro! Muy caro. Estábamos cerca de lo que teníamos que hacer. De lo que teníamos que hacer. De lo que teníamos que hacer, que ha sido en el pasado. Ok. Han gastado la misma... ¿Tú has visto OVNIs? ¿Yo? Sí. En Chilca. Yo he visto. ¿De verdad? ¿No se ha visto en real? No. ¿Pero sé de alguien? Amigo nuestro. Yo he visto. Yo también siento que he visto. Eso solo me enseñaron. ¡Guau! Esos deben ser OVNIs. Y grité. Todavía no me lleven, no estoy lista. ¿Gritaste eso? Ok, Yeli. Ok, todo bien. Pero lo dije, lo dije con sinceridad. Porque me asusté un poquito. Porque dije, me encantaría que esto suceda. ¿Lo viste tan cerca? Lo vi cerca y, por favor, no, todavía no es momento. Oye. Ya, ya, ya. Ok, no, no, todo bien. Tranqui, tranqui. Esto no vemos. Se fueron. Y él apareció. No, avísanos. La iluminación era parecida, porque esto es bien. Una cosa de que se volvía. Es una triangulación es importante. ¿Tú has visto OVNIs? A mí me parece que sí, pero Yeli está describiendo una situación en el que ya se le veía como... No, no, la nave nodriza, ¿no? A ti te han abducido, a ti te han abducido, Di. Perdón, Karina, ¿qué estás queriendo decir? Te han llevado y te han regresado. No, no, no creo que me hayan llevado y llevado, pero sí cuando era niña. Yo, pues, veía cosas según yo. O sea, de Dios era mi imaginación o que era una niña índio, ¿no? Entonces, yo te juro que yo despertaba a veces y veía una presencia que para mí era un extraterrestre. O podía muy bien ser un alma o que estaba un poquito estresada. Ya. Pero yo creo que tenía contacto con extraterrestres chiquita. ¿Tú crees? ¿Por qué me dices que yo te digo que no? Porque no es verdad, Karina. Ayer se estrenó soltera acodiciado. Si pudieras no ser quien eres, ¿qué trabajo te gustaría tener? Me gustaría vender caldo de caña en Brasil. ¿Caldo? Ducaña. No sé, se pronuncia así, es un jugo. Ah. Es una cosa que es jugo extracto de caña a azúcar. ¿Caldo de caña? ¿Caldo de caña? Ok. ¿Tú? Eso quisiera. ¿Vale cantar? Sí. ¿Vale cantar? Ser cantante, pero tú eres cantante. Ya, pero no me dedico. Ok. Sí. O maga. Maga de montaña. Maga de montaña. Como persona que coge plantas y dice, ah, esto, y las hierro y así. ¿Tú, Karina? A mí me gustaría ser guía turística. ¿En serio? ¿De dónde específicamente? Viajas un montón. Europa, por ejemplo, de esas rutas que haces. Pero te aburres viendo lo mismo todo el tiempo. No, pero te haces más rutas, pues. Claro. Pero te inventas, te canta. Claro. Canta la primera canción que se te venga a la cabeza. Cumpleaños, feliz, en el día de hoy, te deseamos a ti. ¿Por qué? La primera canción que se te venga a la cabeza. I've been there all night. ¿Y tú? La primera canción ahorita en tu cabeza. ¿Cuál? ¿Cuándo? No sé qué canción es. ¿Cuándo fue la última vez que te quisieron tanto? ¿Cuándo fue la última vez que te quisieron tanto? ¿Cuándo fue la última vez que te quisieron tanto? Alguien. Uy, no. Dios mío. Alguien. Alguien da quien amar. Necesito de no darle sola. Bueno. ¿Qué prefieres, cucarachas o ratones? Ratones. ¿Por qué? Porque las cucarachas a veces vuelan y suenan. Cambio los rasones. Las razones. En cambio, las razones. Las razones. Los ratones yo creo que nos tienen miedo, más bien. Las cucarachas no nos tienen miedo porque creo que no nos ven. Entonces te pueden atacar más fácil. ¿Tú crees que no nos ven? Las cucarachas, sí, creo que no nos ven. Creo que están como que notan luz y van hacia la luz. Miércoles. Pero no quieren atacarte, quieren pasear por ahí. Pero cuando nosotros ya nos muramos todos, las cucarachas van a sobrevivir. Justamente. Son más inteligentes de lo que piensan. ¿Sabes por qué sobreviven? Las hueonas saben todo. ¿Sabes por qué sobreviven? ¿Qué? Porque no saben dónde están. No. No, nada que ver. Nada que ver. Sonó profundo. No tienen conciencia. Tres cosas que no te pueden faltar en la vida. Tres cosas que no te pueden faltar en la vida. Eh, pan con mantequilla y mermelada. Ok. Eh, agua. Ya. Y, y, y reírme con los amigos. Ya. ¿Y a ti, Karina? ¿Y a ti, Karina? ¿Y a ti? Sí. Tres cosas que no me pueden faltar en la vida. Sexo. Ok. ¡Guau! ¡Qué paliente, qué paliente! Es que hay que tener sexo en la vida, ¿no? Es importante. ¿Y a ti, Karina? No puede vivir. La, la pizza margarita no te puede faltar en la vida. Yo, yo pongo mantequilla y el sexo los miro igual. Claro. ¿Qué bien? Ya. Yo voy a jugar. El microondas va como sexo. Pero la, la pizza margarita también es algo que no puede faltar en la vida. ¡Guau! Y calzones. Sexo, pizza, margarita. Y calzones de regla. Son importantes. Calzones de regla. Calzones de regla. Oye. Ok. Calzones de regla. ¿Eh? Me siento muy mal con mis decisiones. ¿Dónde queda el píloro? En la, en la médula. Debe ser porque los dos son esdrújulas. Muy buenas. Gracias. Esperaba toda mi vida para ser el que me manda. Ah, mira. ¿Y para qué sirve? ¿Píloro? El píloro. ¿Y qué es? ¿Qué sirve? A ver, busca. A buscar. Ay, ay, ay. A ver tú, tú. ¿Píloro? Píloro. Píloro. ¿Píloro? ¿No es esa vaina que cuando te ves así? ¿Píloro qué es? No, no, no. A ver, mira. La tengo. Abertura inferior del estómago por donde se comunica con el intestino delgado. ¿Acá es? ¿Acá es? ¿Acá es? No, no, no. No, píloro está entre el estómago y el intestino delgado, más abajo. Su función es, este, permite... Ah, ya. Que pasen, que los alimentos pasen entre el estómago y el intestino delgado. Es muy importante. El píloro dice... No, se quiera la campanilla, la confundí. Esa caca es la que se abre y se cierra. Sí, se abre y se cierra. Es el alimento de la caca. Claro, él decide, esos alimentos son cacas. El píloro dice, estos nutrientes, esto es caca. Claro. Es importante. Porque si no todos... ¿Qué sería, no? Eso comería es caca. A ver. Esto es comida, esto es caca. Esto es comida, esto es caca. Esto sirve, esto no sirve. ¿Cómo será el píloro? Debe ser como muy correcto, ¿no? Muy correcto. Tiene mucha moral. Esto es comida, esto es caca. ¿Es tu caca? ¿Es tu comida? ¿Es tu caca? Soy el píloro. Soy el píloro. 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 Sí, sí. Te dice, esta comida, esto es caca, pero tú no entiendes. Oye, tu personaje en soltera codiciada, uno estaba con Andrés Salas. Así es. Y tiene su romance con... 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 Sí, en la discoteca. Ella es la que hacía con Christopher... Von Uckerman. Von Uckerman. Siempre te corretean esos apellidos, ¿no? Uy, verdad. Eso es difícil de decir. Sí, claro. Claro, ahorita... ¿Qué esposo es? Seifart. Ah, Seifart. 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 Ya, te invitan a una noche de pasión Drácula y el hombre lobo aquí en la otra casa. Obviamente a Drácula. ¿Por qué? Porque tiene unos dientes. Y el hombre lobo también. ¿Verdad? Pero... Mucho pelo. Mucho pelo. Pero si Drácula te muerde... Pero el otro es más como... Te da inmortalidad. No tienes... No, el hombre lobo. Los dos. ¿Por qué no? Un trío. El hombre lobo apesta. Apesta. El hombre lobo apesta. No sabemos si se dañó. Pero hay a veces unos olores... Además... El Drácula... Puta, el Drácula... No necesita bañarse antes de dormir, no necesita comer, no está nada. Es como... Está como inmaculado. El Drácula te da un preambular en el que no te hace daño. En cambio, el hombre lobo es lobo. Está guau. Desde el comienzo está guau. Sí. Es verdad. Si tuvieras que rezanarte la boca con alguna comida, ¿cuál sería? Rezanarte. ¿Cómo rezanarte? ¿Rezanarme la boca con alguna comida? No, no, no. Me encanta. Me encanta este contenido. Yo con paio de limón. A mí también me encanta. Con paio de limón. Yo con aguadito. Yo con chocolate. Con foch. Ah, con foch. Ya. Con aguadito de pollo. Aguadito de pollo. Es arroces. Arroces mojados, además. Me gusta ser lo que te da fobia, ¿verdad? La verdad que no te gusta el arroz. Uy, no te gusta el corrugado a ti. ¿Qué cosas es el corrugado? Las cositas que tienen. Unos corrugados. No. Con qué textura. Con una textura. Yo sigo pensando. Yo sigo pensando. Como, no sé. Paio de limón. Qué rico. Un paio de limón completo. Como estoy. Rezanarte la boca. Sí. Nutella. Como una cosa así, achocolatada. Algo achocolatado. Sí, foch. Dame achocolatado a mí. ¿Has usado otra cosa que no sea cera para depilarte? Sí. Las pinzas, las uñas. La máquina. Las uñas con las uñas. Me he quitado los pelos de las rodillas específicamente. Que crecen, que crecen. Rodillas. Y como separados uno del otro. Entonces, uñas, acá. Ya. Alguna vez. Alguna vez uno de la ala también que ha crecido solo. He dicho, pin, con la uña. Alrededor del pezón también. Tic, te lo acá. Around the pezón. Sí, acá. Acá. Cuando hacíamos la jaula de las locas. Yo me afectaba acá. Esto, acá. Nada más. Y la parte que se me veía. ¿Con cera? No, porque el día que me afeitaron con cera completamente, la patea a la señorita. La patea. La pateé porque el dolor fue infinito. Es horrible. Es menos tortuoso. No hay que patear la zona. No, la tuve que patear porque me dolió mucho. La tuve. La tuve. Y la mujer se quedó así. No, no. Le dije, perdóname, no quiero esto nunca más. Entonces decidí afeitarme solamente lo que se me veía. Entonces tenía un short de pelos y abajo estaba pelado. Y no se te irritaba la piel. No, ella lo hacía así nomás. Ya, el demonio. Ya, bueno. Hay gente que usa alicate para afeitarse. ¿Qué? Para quitarlo. O sea, claro, porque te vas arrancando. Pero eso no es como la función de la pinza, solo que es un poco más incómodo. Ah, ah. Ahora uso una cosa que... Que bien hablado. Pero los hindúes esos que hacen el hilo, el hilo, que hacen como una cosa. Ah, hilo me echo, yo me echo hilo. Pero las señoras que hacen... Me da alergia, porque te da ganas de estornudar. ¿Quién, la señora? Los hilos, los hilos rusos. Cuando está en persona, porque eres como... ¿Qué pasa? Pensé que me ibas a dar alergia. Pensé que te iba a depilar, te iba a sacar algo. Sí, sí, pensé. ¿Qué cosa es lo más vergonzoso que te ha visto hacer tu mamá? Uy, Sela. No me ha visto, pero alguna vez ha leído cosas vergonzosas. Como que no ha debido leer mi mamá. Ya. ¿Y tú? Mucha vergüenza. Mucha vergüenza y esconderse de ella unas semanas. Sí. Sí, pues. ¿Te ha pasado eso? ¿Qué cosa? Algo que tu mamá haya visto. Yo vi Scary Movie con mi mamá en el cine. Eso no es vergonzoso. Era muy chiquita, era una película... Eso no es vergonzoso. No, es vergonzoso porque hay escenas... Yo la vi cuando tenía, no sé, 13 años, creo, 12 años. Es una película con escenas bastante cargadas de como fuertes. Sí, hay partes. Sí. Mi papá me llevó ahora el pantaleón. O sea, no puedo decir esto. ¿Pantaleón le ha visto? Sí. ¿Ya? Y era muy chiquita cuando la vi. Muy chiquita. Ver el pantaleón con mi papá, no entendía nada, ¿no? Era muy... Y luego no me explicó nada de lo que... Aquí se ve a veces que está mirando esto y Salvador también, sintiéndose unos viejos del infierno. Bueno... Salvador está maravilloso en la película. Sí, qué lindo que está. Pero Tori, discúlpeme si te vi de pequeña. ¿Salvador es el papá? Ah, exacto. Salvador está hermoso, su uso térmico. No, pero sí, es el papá. Pero es el papá. Sí, es el papá. Y Norma es la mamá. Sí. Sí, pero hay algo... Que no cae. Que no cae. Lo que vamos a decir a Salvador del Solar es que sale con un buzo térmico. Sí. Sí. Está muy rico. Es conjunto y es hermoso y en Arequipa. Y en Arequipa. Sí. Ha seguido grabar Arequipa, ¿no? Sí. Pero solamente tú no. Sí. Y él y no. ¿Por qué te discriminaron? Porque de pronto me dijeron, no, tú no vas. Y yo solo estaba triste diciendo, chicas, las extraño. Pero algún día, espero un día poder grabar. Pero casi trataste de ir. Casi trataste de ir. Al final no. Se me cruzaba con unas cosas. Sí. Qué pena eso. Sí. Pero... Bueno, porque además la guionista es arequipeña. Sí. María José es de Arequipa. Así que está Chocha llevándonos a Arequipa. Claro, comiendo buenazo. Sí. Y vamos a ir a Arequipa a tomarnos unas fotos, a hacer unos autores. ¿Tú no vienes más aquí? Yo no puedo porque estoy en temporada. Justo termino el día siguiente. Yeli está en una temporada que se llama... Maquinal. Que dicen que está extraordinaria. Lo está, lo está. Aplausos. 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 llegué dije cómo voy a hacer para trabajar acá tengo que aprender alemán o ir o ir y venir así pues no pero conocía a la directora de este centro cultural que eva que es alemana y tiene subtítulos cuando hablas con ella no hay habla perfecto en español y está casada con un mexicano y me invitó a a formar parte de su grupito quiere que les pase el contacto para que la eva queremos escribir pero es muy loco eso de los subtítulos pues porque en español pero con subtítulos es como increíble pero buenazo chévere sí y qué obra van a hacer no puedo decirlo todavía porque lo que pasa es que es una es un proyecto que la dramaturgia posiblemente sea peruana queremos ir a mirar entonces estrenado ayer soltera codiciada 2 segunda entrega hay que verlas en todas las salas y que vayan al cine la primera semana y si te ha gustado de hecho pasa la voz para que se quede más semanas y más gente la pueda ver y se hagan más películas además más películas buenas no si sea muy bonita está muy conmovedora está linda y lo que hay que decir que me había olvidado es que la primera semana no hay restricciones el cine no tiene restricción como era ya me olvidé es que a veces vas al cine y hay películas que están en promoción que puedes pagar un poco más barato allá este y en las primeras semanas pero las películas de estreno como general no tienen eso pero en esta vez si tienes promociones puedes también comprobarlo acceder la primera semana muy bueno muy bueno es verdad que se realmente muy bueno real en la siguiente semana muy accesible no a que si accesible muy accesible Si no te llamaras Gilly, ¿cómo te gustaría llamarte? Rogelio. ¿Rogelio? Por supuesto. ¿Rogelio? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿No, por qué no? ¿Tú lo has pensado? Yo a partir de ahora te digo Rogelio. Me gustaría Macarena o Florencia. ¿Me gusta Macarena? ¿Por qué acabas de estar en Florencia? No, siempre pensé que si tuviera una hija se llamaría Macarena o Florencia. Creo que porque he conocido gente que se llama Macarena o Florencia, que estaban muy contentas. Como están muy alegres. ¿Alguna vez ha conocido alguien una Macarena? Yo tengo mi prima mamá que se llama Macarena. Están contentas. ¿Y es alegre? Es alegre, sí. ¿Ya ves? Florencia. Florencia me gustaba a mí. Yo también dije alguna vez. Tengo una hija, no voy a poner Florencia. Florencia, bonito. Sí. Florencia es súper argentino. Y sí. Hay muchas Florencias en Argentina. Bueno, Floricienta también hay. Floricienta también. Floricienta también hay. Puedes ponerle Floricienta. ¿Cómo te vas a llamar? ¿Yo? ¿Cómo te gustaría? Lola. Lola. ¡Mírala! Lola. Lola que lo me gusta del sexo. Lo más importante para mí es el sexo. Lola. Y eso me he arrepentido de mis respuestas. De todas. De todas las llamadas. Rogelio, Paco, Mandequín, Bermelada. No. No, no. Quisiera retroceder el tiempo. Si fueras insecto, ¿qué insecto te gustaría ser? Una abeja. Yo chanchito de tierra. Lindo. ¿En serio? Sí. Me encanta. Yo vi una vez parir a uno. ¿De verdad? Sí. En un cofre de mi abuelita. ¿Un cofre? Increíble. Sí, lo encerramos ahí. Fuimos malvados. ¿Por qué lo encerraron ahí? Porque lo encontramos y vamos a ponerlo en el cofre de la abuelita. Y estaba preñado. Sí, comenzó a parir y daba un montón de chanchito. Era increíble la cantidad de... ¿Cuántos? Un huevo. ¿De qué animal estás hablando? De chanchito de tierra. Ay, perdí, perdí. Lo conozco, lo conozco. Lo que viene lo devuelves al jardín. Claro. Sí. O sea, le echas agua en la tierra y salen un montón. Ay, no. ¿Le echas agua a la tierra? Sí. ¿Le echas agua? ¿Y escapan? ¿Escapan? ¿Escapan? Claro, escapan. Están en la tierra. ¿Por qué quieren escapar? Ah, escapan. Está, está. No es que... No es que... Es que no es una inundación. Claro, no es que no es eso. Yo estoy hablando de mi niñez. Cuando yo era chico, había una cosa que se llamaba Sea Monkey. ¿Sea Monkey? Sea Monkey, que tú lo comprabas en la cosa, en la piscinita, y comprabas después el pescadito. Y lo echabas... Ah, onda con miedo. Y esperabas que... No, y lo criabas. ¿Qué? Sí. ¿Pero era de verdad? No, no. ¿O el tamagotchi? Era como el tamagotchi. Ah, era de mentira. Pero nunca nacieron, sí. Claro. Eran como unos... ¿Cómo se llama? Estaban estos mocibotes, como los renacuajos. ¡Qué mierda! Y con eso jugaban. ¡Qué lindo! No, pero nunca crecieron. Creo que el stock que mandaron al Perú nunca... ¡Mierda! ¿Ustedes alguna vez tuvieron esa vaina que vendían en la feria del hogar, que eran los Mr. Grass? Sí. Sí, qué lindos. A mí siempre se me podrían. Bueno, por... ¿Tú has tenido algún juguete que se te ha podrido o malhorado? Sí. ¿Qué? ¿Alguna cosa que se ha enviado seguramente? ¿El puaj? ¿El puaj? ¿El puaj? ¿Qué era el puaj? ¿El puaj era esa cosa que le tiras a la pared? Ah, el pegamonstru, el pegamonstru. Sí. Más o menos. Se le pegaba todo en la basura. No, es otra cosa distinta. El pegamonstru se llena de pelos, de cochiná, de chuelos. Sí, de moco. El moco es como moco. Claro. A lo mejor sacas tu moco, lo pegas ahí en la pared y se llena de pelos, de pelusa. Horrible. Claro, y es orgánico. El moco es orgánico. El moco es orgánico. Claro. El moco te lo puedes comer. Exacto. En cualquier emergencia, ahí hay contención de sal. Hay contención de sal. Qué asco. Salud. Bueno, escuchen. Un moco sagrado. Un moco sagrado. Qué lindo está. ¿Por qué no invitamos? Estamos en una fogata. Ya. ¿Por qué no invitamos en, sabes en dónde, en Chepeconde? ¿Por qué no invitamos a la gente a que vayan a ver la segunda entrega? Sí. Quisiéramos todos aquí que vayan a ver la segunda entrega de Soltera Codiciada 2, sin intención de ser redundantes. Está en todas las salas de cine a nivel nacional. Es una película bien bonita, de verdad, de verdad. Honestamente, se lo decimos y esperamos que los conmueva, que los divierta y que la vayan a ver muchísimo. Recuerden, como ha dicho Yelly, que la primera semana no hay restricciones, así que hay ofertas. Así que vayan. O sea, esta semana. Aprovechando que estamos aquí en la fogata, ¿les parece que cantamos una canción? Sí. Detrás de las paredes que ayer se han levantado, te juro que respires todavía. Me piden que hagamos un juego, cuando toda la conversa ha sido un juego. Vamos a hacerlo de todas maneras. Y que venga el juego, y que venga el juego, y que venga el juego, aquí. ¡Eso, qué famoso! El jueves es el siguiente, cada uno tiene que contar una historia, cada uno slash una, contar una historia, y el resto tendrá que decir si esa historia es verdadera o falsa. Ya. ¿Ok? ¿Quién va? Ok, una vez, para una muestra de un taller, dijeron que no debíamos tocar nada porque era el Teatro Canut, y todo era bien de mentira. Y yo no hice caso, y me bajé la escenografía de Romeo y Julieta. Ahora tengo que decir si es verdad o no. Sí. Es verdad. ¡Guau! Es verdad, por desobediente. Yeli, el detector de mentiras. Kisela. Uy, algo iba a contar. ¿Puedo seguir en la siguiente? Sí. Ya, Yeli. Una vez en una función de teatro, en la última función, me hicieron reír tanto que me oriné. Obviamente sí. No sigas, obviamente sí, obviamente sí, obviamente sí. Y me hice la piche y tuve que hacer el saludo de costado. Eso sí pasó, de todas maneras. Sí, sí, sí. Detrás de las paredes que ya se han levantado, te ruedas que respires. ¿Ahora estás lista? ¿Estás lista? No, pero... Vamos. Una vez estaba en una fiesta y adentro hacía mucho calor, entonces salí. Y siendo las 3 de la mañana en la que yo estaba intoxicada por el alcohol, se me acercaron dos personas a contarme que mi ex enamorado había estado con otra muchacha al mismo tiempo que yo. Eso sucedió. Eso sucedió. Eso sucedió. Ay, pero es que a mí me pareció como que eso es muy loco, ¿cómo se te van a acercar dos personas? ¿Pero qué? Debo que había pasado hace mucho tiempo. Dije, ¿sí es verdad o no? Es verdad. Ya ves, ya hemos ganado, hemos ganado. Una vez estábamos mi hermano y yo en mi casa, en Barranco, y de pronto se acercó un ovni, de verdad. Y se acercó, se acercó, se acercó, y mi hermano fue corriendo a sacar su mochila, porque ya la tenía lista, porque él siempre ha querido que se lo lleven los extraterrestres. Y se subió el techo y cuando el ovni se posó sobre nosotros, era 7-Up y era una publicidad. ¡Qué hermosa historia! ¡Qué gracioso! Pero creo que no sucedió. No, era no. Yo te creo solo por la escenografía intergaláctica. Ya agarraste que no. A ver, yo te creo, yo te creí, yo te creí. Detrás de las paredes de ayer me he levantado. A partir de ayer. Muy bien. Soltera con viciada 2, segunda entrega en todos los cines. Vayan. Vayan. Sí. Sí. ¿Quieres faltar? ¡No! ¿Quieres ir? ¡Sí! ¿Te va a encantar? ¡Sí! ¿Vas a ir a ver otra película? ¡No! Gracias, es todo. ¿Nos quieres mucho? ¡Sí! Karina, mi amiga. ¡Sí! Vamos a ir a ver la obra de Karina Alemania. ¡Sí! ¡Puede ser! ¡No! ¿Va a llamar la directora a trabajar en Alemania, en Colonia? ¡Sí! Todos vamos a trabajar. ¿Les gusta el strudel de manzana? ¡Ah, sí! ¡Qué rico! El strudel de manzana. Es alemán. ¿Es alemán? Es strudel. Pero es strudel. Sí, es strudel. De manzana. ¡Qué lindo, Carlín! ¡Qué lindo, Carlín! ¡Gómez! ¡Sí! ¿El babarua de dónde es? ¿El babarua? El babarua es un gran nombre de postre, pero que no le hace justicia a postre. ¿El babarua? ¿El babarua es peruano o no? ¿El babarua es peruano o no? ¿Por qué el babarua no podría ser peruano? ¿Por qué el babarua no podría ser peruano? Sí, claro. Voy a buscarlo. Porque babarua es una palabra de otro lado. Voy a vocer. Babarua. ¿Es francés? Babarois, además se escribe. ¿Es francés? ¿Sí? ¿Babarua? ¿Quieres que nos llamemos un servicio? No, si fuera babarua también no sería peruano. Karina. Aposto, Karina. Paparbeta. Por la altura de los otros otros os los 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 Wright. Es francés contadas entre Reybriuna, el yogán y earthly donde se transforma al ¨Biano, en dumpedo con contact de los otros buyers que les buscó.